Muy buenas a todos chicos y bueno, parece que lo de Neymar ya va en serio, el Barça lo quiere, vamos a ello. Bueno, pues sí, lo que parecían rumores simplemente, lo que parecía que era humo, lo que parecía que era algo imposible, parece ser que cada día coge un poco más de forma, parece ser que cada día coge un poco más de realidad, y es que ya lo pone en el Sport, en el Mundo Deportivo, lo pone ya en el Marca, etc. Y es que en todos los medios ya se hacen eco, que el Barça esta vez sí que sí va en serio a por Neymar, o por lo menos lo va a intentar, que por lo menos está sondeando la idea, que está viendo todo, y la verdad dicen que es un futbolista muy difícil de fichar, que el futbolista quiere volver, eso ya se sabe, es amigo de Messi, aquí estaba encantado, en el Paris Saint-Germain le han ido las cosas bastante mal, le han ido como el culo, así de claro, y es normal que quiera volver, yo creo que quiere volver aquí o ir para el Madrid, yo creo que le da igual, lo que quiere simplemente es irse del Paris Saint-Germain, y es algo normal, ¿no? Luego dicen que el club está analizando la operación del fichaje, el club azulgrana que cree que hay muchos inconvenientes, dice, pero será un mercado movido y puede pasar de todo, es decir, que es muy difícil, porque por supuesto es un fichaje muy complicado, es un fichaje muy caro, porque va a ser muy caro, es decir, el Paris Saint-Germain no lo va a dejar escapar por poco dinero, sino por mucho dinero, por lo cual, de las pocas opciones que yo veo para fichar a este futbolista, es darles o a Coutinho o a Dembélé más dinero, más mucho dinero, estamos hablando de darle a Dembélé, por ejemplo, más ciento y pico millones de euros, para mí me parecería una cagada monumental, me parecería un error bestial, y lo dicho, creo que esto suena con mucha fuerza, a mí esto no me gusta nada, incluso Marca dice una noticia que puede ir también encaminada con esto, dice lo siguiente, Bartomeu mete el fichaje de Griezmann en la nevera de momento, es decir, no quieren de momento a Griezmann, lo tienen como una opción, pero no es una prioridad, lo que hace unas semanas parecía que estaba hecho, que venía para el Barcelona, que no sé qué, no sé cuánto, ahora parece ser que se han enfriado, lo están dejando en espera, el Barça no ha dado el ok a Griezmann, por lo cual esto lo que parece ser es que están esperando a ver qué pasa con Neymar, van a intentar ficharlo, van a intentar su fichaje, y si no son capaces seguramente vayan a por Griezmann, yo de verdad no entiendo esto, no lo entiendo, hace unos días hice un vídeo donde dije a quién prefería, si a Neymar o a Griezmann, yo dije que a Neymar, ¿por qué? Porque prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿por qué? Porque sé que Neymar en el Barcelona rinde bien, sé que tiene un rendimiento inmediato, porque ya ha estado aquí, conoce el club, etc., por lo cual para mí sería mejor opción fichar a Neymar que a Griezmann, además es un año más joven, por lo cual, oye, todos son ventajas, ¿no? Pero es verdad que yo no lo traería, una cosa es que diga que lo prefiera en vez de a Griezmann, y otra cosa es que yo lo trajese, yo sinceramente no me gustaría, creo que no es momento de que vuelva este futbolista, se ha ido, a mí me fastidió mucho, la verdad me pareció que fue una cagada bestial, tanto de Barcelona por hacer malas cosas, como de Neymar, se equivocó claramente, se fue del club de maneras muy malas, por lo cual creo que ahora que vuelva, para mí es un error, lo digo de verdad, que sí que la delantera MSN es una pasada, Suárez, Messi con Neymar, que se entiende muy bien, que Messi estaría contento, etc., pero es que no todo es eso, no todo es eso, y no digo que Neymar venga, y repito, no lo haga bien, por supuesto que lo va a hacer bien, Neymar viene y es un espectáculo, y te hace regates, te marca goles, y es determinante, por supuesto que sí, creo que nadie duda de eso, nadie, otra cosa es que yo, como culé, no lo quiera por lo que le hizo al Barcelona, porque creo que hay opciones mejores, yo es que apostaría antes por Dembélé, y si no es por Dembélé, por Sané, lo digo de verdad, por otro futbolista, yo no traería a Neymar, creo que ha pasado su tren, él se ha querido ir, pues te ha sido, ya está, pero ahora que el Barça pague una millonada enorme, para traer de vuelta a este futbolista, me parece un error bestial, me parece que además deportivamente tampoco hace falta, no hace falta, si el Barça quiere, de verdad, una revolución, quiere hacer un proyecto nuevo, bueno, no pinta nada Neymar aquí, no pinta nada, si lo que queremos hacer es echar a las vacas sagradas, es echar a ciertos futbolistas con peso, ¿qué pinta Neymar aquí? ¿qué pinta Neymar? Si estamos hablando hasta de echar a Luis Suárez, que es Rakitic, y traemos a Neymar, que sí que es joven, pero hombre, por favor, no tiene sentido, no tiene sentido, y repito, va a rendir bien el Barcelona, estoy seguro, pero yo a nivel deportivo no lo veo tan claro, no lo veo tan claro, no veo tan claro que sea bueno para el Barcelona económicamente, creo que es una ruina ya, creo que el Barcelona entraría ya en unos salarios increíbles, que ya no estamos, está el Barcelona en un momento de ruina total, el tema fichajes ya no sé qué habría que hacer, la verdad, creo que no es asequible, creo que no es viable, y creo que además deportivamente tampoco sería bueno, bueno, es como pan para hoy, pero hambre para mañana, es pan para hoy y hambre para mañana, porque sabemos que hoy viene este tío y sabemos que rinde bien, pero ¿qué pasa mañana? ¿qué pasa en un año o dos años? Pues que hemos fastidiado al club económicamente, y el proyecto nuevo no se va a empezar, tenemos ahora mismo las herramientas y los cimientos necesarios para empezar un proyecto desde cero, con gente joven, gente válida, gente con hambre de títulos, tenemos a Dembélé, a Malcom, tenemos a Ricky Putsch, que hay que subirlo ya, a Leñea, Todivo, De Jong, Arthur, por favor, Barça, espabila, es el momento de un proyecto nuevo, es el momento de apostar por los jóvenes, es el momento que por supuesto tiene que haber gente con experiencia, como Messi, como Busquets, como Piqué, por supuesto que sí, por supuesto, pero hombre, traer a Neymar, que no es que sea un anciano, tiene 27 años, es decir, es joven, pues que no es necesario, porque si viene este hombre, sí, es muy bueno, porque es buenísimo, nadie duda del talento de Neymar, nadie, pero si viene este tío, se cierra puertas a mucha gente, a demasiada gente, y yo sinceramente no lo veo, no lo veo, ¿eh? Y no es porque él sea malo, repito, me parece que es de los mejores del mundo, sin duda alguna, para mí está entre los tres mejores del mundo, para mí Neymar, entre los tres mejores del mundo, cuando está al 100%, pero es que ahora mismo, para el Barcelona no es necesario, el Barça no lo necesita, por mucho que la gente diga, sí, porque si no está Messi, no hay nadie que tiene el carro, ahora mismo el Barcelona no necesita a Neymar. Así que lo dicho, vamos a ver qué pasa con este tema, pero esto parece que va en serio, cada vez suena con más fuerza, parece que el Barça lo quiere otra vez de vuelta, por lo menos está estudiando su fichaje, que es un truque, que es lo otro, vamos a ver en qué termina esto, a mí no me gusta nada el rumbo que está cogiendo este mercado de fichajes para el Barcelona, empezó la cosa muy bien con De Jong, que si venía de Ligue, finalmente de Ligue, vamos a ver qué pasa, se están enfriando mucho, no sé, a mí no me gusta nada, que si Jovic, Jovic ya no suena para nada, ahora suena Rodrigo y Stoani, es decir, el Barça está cogiendo un rumbo que a mí no me gusta nada, el Barça está haciendo unas cagadas monumentales, vamos a ver si retoman, vamos a ver si de verdad cogen el camino que hay que seguir, de verdad, de gente joven, y se dejan ya de estos nombres que están sonando, que a mí no me gusta nada, y lo de Neymar, lo he dicho, suena muy en serio, suena muy fuerte, y a mí, de verdad, por muy bueno que sea Neymar, yo no lo quiero de vuelta en el Barcelona. Bien, pues ahora dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre el posible regreso de Neymar, ¿os gusta, no os gusta, os convence? ¿Crees que el Barça lo necesita realmente, dejando el orgullo a un lado? ¿Crees que se necesita, crees que es necesario ahora mismo este futbolista para el Barcelona? Dejadme en todos los comentarios, por supuesto, dejadme like, suscribiros y nos vemos, en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!